Somos Cucuteños Supermercados, una familia con más de 70 personas que trabajamos pensando en ti. A comienzos del 65 se presentó este local desocupado, el cual el vio me sugirió como comerciante que fue que montáramos un granero y realmente lo abrimos a comienzos del 65 más o menos en marzo y con unos 10 empleados colaboradores y con ellos hemos estado creciendo, llegó la época de los supermercados ya con los hijos y aquí vamos. Hemos trabajado muy duro generando empleo y la idea es seguir generando y aportando al desarrollo comercial del municipio. Contamos con una sección de Fruber donde siempre encontrarás frutas y verduras frescas y seleccionadas, producidas por campesinos de la región. Somos pioneros en ofrecerte carne empacada al vacío con todas las normas de salubridad y la mejor calidad, que garantizan que siempre le estarás dando lo mejor a tu familia. Solo aquí encontrarás más de 400 productos marca unidos, una marca producida por empresarios colombianos, como resultado de una alianza entre más de 60 supermercados del eje cafetero, pensando en brindarte excelente calidad al mejor precio. ¡Eso nos hace diferentes! ¡Cucuteños Supermercados! ¡A su servicio! ¡A su servicio! ¡Gracias!